Que nos atravesen por favor Y se sabe que me aporte bien Y ya sabe, se puede contar conmigo Y lo que ocupe yo le ayudo Y que darle con ganas Hay que sentirlo así que Dispuse la coloreteada Y se sabe, se va a bajar los trapitos Ahí, ahí, ahí Buenas leas